Es un día importante para el municipio de Cartagena, para nuestros barrios y diputaciones, puesto que acabamos de firmar un convenio por el que la comunidad autónoma va a invertir en diferentes actuaciones que hemos priorizado desde el equipo de gobierno local en nuestros barrios y diputaciones para mejorar el servicio que prestan a todos los ciudadanos. En concreto, hemos elegido este espacio de la barriada de San Ginés para no hacer la firma en el Palacio Consistorial. Hemos querido firmar, Pepe, aquí este convenio en tu barrio, en el barrio de San Ginés, el barrio que ya sentimos como propio prácticamente todo el equipo de gobierno que está aquí representado. Y me comentaba Pepe anteriormente que el local social que disfrutamos y que tenemos aquí en uso y que está tan activo, tan dinámico durante todos los días del año, se hizo anteriormente con un plan de barrios y diputaciones, hace ya algo más de una década, hace algo más de diez años, y ahora continuamos transformando las instalaciones que prestan un servicio a todos los colectivos del barrio, a las amas de casa, a las mujeres por tanto, a colectivos musicales, teatrales, también a los scouts y a los jóvenes, para que puedan tener una mejor instalación para hacer uso de la actividad propia social de los colectivos de la zona. De los proyectos que hemos seleccionado, por un lado es el plan sobre los locales sociales del barrio de San Ginés, con un presupuesto aproximado de 200.000 euros, el consultorio de Alumbres, con un presupuesto aproximado de 200.000, 220.000 euros, la pista de atletismo de la zona del ensanche, donde ya hicimos una actuación inicial y tenemos que culminar la reforma integral, con un presupuesto de 250.000 euros, y también una de las primeras fases de la Casa Rubio del Algar, con un presupuesto de 300.000 euros. Hemos podido comprobar que las instalaciones están obsoletas, las edificaciones necesitaban esta reforma, son viejos barracones, que tienen cubiertas de fibrocemento y que no dan el servicio que merecen tanto los colectivos de jóvenes como los de mujeres a más de casa, los grupos deportivos, teatrales y musicales. Y para solucionar este problema vamos a renovar totalmente la zona, retirando el amianto y dejando el edificio diáfano, en el que puedan modularse los diferentes espacios y adecuarlos en cada momento a las necesidades y los usos que planteen los colectivos del barrio. Enhorabuena, Pepe, Julio, a toda la directiva, porque vuestra perseverancia y vuestra insistencia para finalizar esta actuación ha dado sus frutos y, sin duda, muy pronto podremos verla finalizada y podremos disfrutar de toda la actividad que genera el barrio. Y en el caso, como decía, de la pista polideportiva de atletismo, dentro del distrito del ensanche, también con estos fondos vamos a avanzar en la reforma integral que necesita la pista, con otra partida que complementaremos también del próximo presupuesto municipal 2023. Una parte la sacamos de este plan de barrios y diputaciones y otra parte de presupuesto municipal, que es más de los 250.000 euros. La primera fase también de la Casa Rubio, que está en estos momentos redactándose el proyecto y con el proyecto que se está financiando con presupuesto municipal, comenzaremos también la primera fase de la actuación con los usos que se están consensuando con todos los vecinos de la zona. Son proyectos que, como saben, llevamos en nuestro acuerdo de gobierno y en nuestra planificación para estos cuatro años y estamos, la verdad, muy satisfechos de poder tramitarlos con la celeridad, con los procedimientos lo más ágil posible para que comience la obra y en muchos de los casos incluso se culmine y podamos inaugurarla antes de que termine la legislatura. El objetivo principal de este plan de pedanías y diputaciones del Gobierno regional es mejorar las infraestructuras municipales para que los vecinos puedan disfrutar de la mejor calidad de vida. A pesar del lastre que supone el déficit de financiación que recibimos del Gobierno de España, seguimos reforzando nuestra vocación municipalista para que esa infrafinanciación no repercuta en las ayudas que otorgamos a los ayuntamientos. Y lo hacemos con actuaciones diseñadas junto a los municipios atendiendo siempre las demandas y necesidades de sus vecinos. Las actuaciones incluidas en este plan de pedanías y diputaciones tienen como finalidad corregir desequilibrios de equipamientos entre las zonas periféricas y los barrios más céntricos. El primer convenio del plan de pedanías y diputaciones que vamos a firmar es con el Ayuntamiento de Cartagena. Un convenio que recoge cuatro grandes inversiones por un importe total de un millón de euros. De la ampliación de este local social de la barrera de San Ginés donde nos encontramos, la construcción de un nuevo consultorio médico de Alumbres, la reforma de la pista municipal de atletismo y la primera fase de la rehabilitación de la Casa Rubio en el Argal.